Jorge Reyes denunciará a exadministración de Pachuca El recién ingresado presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes Hernández, informó que las primeras denuncias que interpondrá su administración contra su antecesor serán por el pésimo estado en que encontró la infraestructura de diversas áreas, como edificios, equipo de trabajo y herramientas. Así lo informó en una conferencia ante los medios de comunicación cuestionado sobre las anomalías que ha detectado durante el proceso de entrega-recepción, luego de tomar protesta al cargo el pasado 5 de septiembre. En ese sentido, el edil capitalino aseguró que ya tienen en puerta algunos procesos contra la administración anterior, encabezada por Sergio Baños. Dichas denuncias, a decir de Reyes, son por el estado en el que se encuentran varias secretarías, así como por el equipo con el que cuentan algunas áreas del ayuntamiento, que calificó como en pésimo estado. En recientes días, el ahora alcalde recorrió todas las sedes del ayuntamiento capitalino en el que constató el mal estado de los edificios, además del parque vehicular de corporaciones como Protección Civil y la Policía Municipal. Con información de Luis Godínez.